El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos continuamos con más información y vamos ya en estos momentos a continuar con nuestras entrevistas. Estamos ya en enlace con Carlos Palacios, él es representante de los trabajadores desvinculados del Hotel Marriott en Quito. Vamos a conversar con él a dialogar, a saber qué es lo que ha pasado, qué les han dicho respecto a esta situación. Recordemos que el sector turístico es uno de los ha sido uno de los más golpeados también por la pandemia del COVID diecinueve y por la emergencia sanitaria de nuestro país y también a escala mundial. bienvenido, Carlos, buenos días. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Si podría, por favor, silenciar su teléfono para poder escucharle mejor. DJ, si me ayuda también con un poquito de retorno por acá. ¿Ahí me escucha? Por ahí la escuchamos mejor. Bueno, la semana pasada los trabajadores del Hotel Marriott fueron desvinculados ante el cierre temporal precisamente de este hotel anunciado por las autoridades del lugar. ¿Cómo tomaron la noticia ustedes ahora que se quedaron sin trabajo? Bueno, la verdad fue una noticia totalmente, o sea, fue sorpresiva. Simplemente no nos, no nos esperábamos. Lo único que, o sea, lo mejor que hubiera sido es que nos digan con anticipación o por lo menos que esto se está planeando, pero realmente nos dijeron un día. Entonces, para nosotros fue como un balde de agua fría y nos quedamos prácticamente en el aire sin saber qué hacer. ¿Cómo, cómo fue eso? Nos explica que fue sorpresivo de un momento a otro. Cuéntenos un poco, nárrenos qué es lo que les dijeron, les llamaron el día anterior. ¿Cómo sucedieron los hechos? A ver, el lunes pasado recibimos un correo electrónico en el cual decía que ese mismo lunes teníamos que conectarnos a una reunión en la tarde, pues iban a informarnos cuáles eran las decisiones que iban a tomar respecto al hotel. El día lunes, en la tarde, estuvimos en la reunión y estuvo el representante legal, Joseph Sina, y el gerente general, Carlos Franza, y lo único que nos dijeron es que vamos a recibir unos correos electrónicos para dividirnos en grupo y que el día martes nos iban a comunicar. Pero por lo pronto nos podían decir que el hotel iba a cerrar temporalmente. El día martes nos dividieron por grupos y desde las siete y media de la mañana fuimos a estas reuniones y créame que desde que inició la reunión ya empezamos mal, porque para entrar al salón en el cual iba a ser la reunión nos quitaron los celulares, algo nunca antes visto, y nos estaban filmando en un salón donde no hay cámaras de seguridad, pusieron cámaras de seguridad para filmarnos, no sé a qué se debe, no sé por qué, no nos explicaron nunca, pero lo que más nos llamó la atención fue que nos retiraron los celulares. O sea, es algo ilógico que ni siquiera en el reglamento interno del hotel está eso, porque es una violación total de nuestros derechos. El momento que empezó la reunión, lo único que nos dijeron es, el representante legal nos dijo, tenemos estas dos opciones. Una, o se acogen al desahucio o se acogen a la licencia temporal por seis meses, una licencia sin sueldo. Las dos opciones no aplican, son totalmente inválidas y van en contra del código laboral. Para que un asociado, una persona se acoja a un desahucio, él tiene que solicitar, pero cuando él tiene la voluntad o las ganas de dejar de trabajar en el hotel. Entonces yo voy a ir al Ministerio de Trabajo y me van a decir, perfecto, usted quiere salir, va a presentar su desahucio, sí, con mi voluntad. Entonces ahí, pues yo salgo del hotel, pero aquí no, aquí me quieren imponer a que yo coja esa figura que es el desahucio. Y la segunda es una licencia sin sueldo por seis meses o tiempo indefinido, en la cual no vamos a tener garantías de regresar a trabajar. Y aparte de eso, nos dijeron que cuando el hotel piense abrir, nos avisarían para sentarnos a negociar o renegociar nuestras, nuestra parte contractual. Entonces eso es ilógico, pues si se supone que aceptamos una licencia sin sueldo, debería ser con las mismas condiciones con la que salimos antes de la licencia sin sueldo, pero ellos quieren renegociar. Entonces ahí también están violando la ley, es algo ilógico. Carlos, ¿cuántos trabajadores forman parte de la plantilla del Hotel Marriott? Aproximadamente doscientos noventa empleados. Doscientos noventa empleados. De los doscientos noventa, ¿llegaron alguno, algún acuerdo? ¿Conoce usted la situación de los otros compañeros suyos, quienes sí hayan aceptado o cómo quedó la situación de los trabajadores? A ver, un número real no sabría decirlo porque usted sabe que las decisiones de cada empleado es confidencial. Entonces cada uno tuvo la oportunidad de acercarse a recursos humanos para expresar su decisión. Lo que sí le puedo decir es que de los doscientos noventa, veinticinco personas se van a quedar trabajando en el hotel. Estas veinticinco personas son de ingeniería, son de recursos humanos, áreas públicas, seguridad. No sé qué términos contractuales van a tener, pero veinticinco personas se van a quedar trabajando. Hubo o hay personas que sí se han acogido ya sea al desahucio o a la licencia sin sueldo. Sí hay personas, pero no le podría dar un número exacto porque no lo sé. Lo que sí le puedo asegurar es que hay un grupo significativo en el cual me incluyo mismos que estamos reclamando porque no se vulneren nuestros derechos laborales. Es lo único que pedimos, no estamos pidiendo un centavo más ni un centavo menos. Es lo único que estamos solicitando es que no se vulneren nuestros derechos laborales. Carlos, al pedir que no se vulneren los derechos laborales suyos, ¿qué es lo que específicamente estarían esperando este número de trabajadores a los que usted representa? ¿Sería por el lado tal vez de que se les liquide o qué es lo específicamente que ustedes solicitan en este sentido? Claro, lo que necesitamos y lo que exigimos es que nos liquiden como se debe, pues nosotros la última semana de septiembre, exactamente el 30 de septiembre, quisimos ingresar a trabajar porque teníamos todavía contrato, la verdad no sabemos si todavía tenemos contrato, pero quisimos ingresar a trabajar de la forma más pacífica y no nos dejaron ingresar. Incluso tuvo que intervenir la policía para que emitan partes policiales y pues se constate que no están, no nos están dejando trabajar. Eso automáticamente se transforma en la figura de despido intempestiva. Entonces, al momento que ya existe esta figura, tienen que liquidarnos de acuerdo a la ley, porque el desahucio representa únicamente el 25% de lo que nos corresponde. Entonces, se puede imaginar el 75% es el valor que ellos se quieren ahorrar o que no nos quieren pagar. Ustedes, en este sentido y considerando todo este contexto que nos acaba de comentar, han mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Trabajo, han buscado tal vez a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles han sido sus acciones hasta el momento? Justamente el lunes pasado, nos citó el director regional del Ministerio de Trabajo, Diego García, para una reunión entre las dos partes, para conversar, para ver si llegábamos a un acuerdo o escuchar sobre todo su forma de pensar. Llegamos y nadie de la otra parte estuvo. ¿Qué nos da a entender esto? Que la otra parte ni siquiera quiere sentarse a conversar, a dialogar. Usted sabe que el diálogo es fundamental para el acuerdo de dos partes, pero lamentablemente la otra parte, y lo digo muy claro, Inmobiliaria Amazonas o Amazonas Hot, que es la figura que representa al Hotel JW de Marriott Quito, no se acercó. Entonces, lamentablemente ellos están muy cerrados. Nosotros estamos muy dispuestos a conversar, a sentarnos, a dialogar, pero la otra parte no. ¿Se acercaron tal vez a la Defensoría del Pueblo o fue únicamente en el Ministerio de Trabajo donde están realizando estas acciones? Ya tenemos un escrito con firmas de todas las personas afectadas, ingresadas en la Defensoría del Pueblo. Nos supieron indicar que próximamente van a enviar un inspector. Esperamos que en esta semana, pero ya está ingresado un escrito por parte de nosotros. Quisiera también saber, en este escenario, ¿qué nuevas acciones van a tomar ustedes? ¿Cuáles van a ser sus siguientes pasos? Nos ha comentado que en el Ministerio, pues, no llegó la otra parte, que estuvieron ustedes como trabajadores, pero que no llegaron las autoridades del hotel para tratar de llegar a un acuerdo, para buscar una salida, para consensuar el tema. ¿Cuáles van a ser las próximas acciones que ustedes van a realizar como trabajadores? Bueno, como saben, a ver, yendo a través del Ministerio de Trabajo, quisimos agotar la parte administrativa, a través de un diálogo, pero lamentablemente no se logró nada. Entonces, nosotros estamos ahora obviamente, y pues vamos a ir a través de la parte legal. Ya nuestros abogados, los mismos que nos están representando, nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer, las acciones que debemos tomar, y pues ahorita simplemente estamos recolectando toda la información para ya ir con el tema legal. Duele mucho, pero lamentablemente nos han obligado a que vayamos por ese lado. Cuando dice ir por el tema legal, ¿qué significa? ¿Cuál es la acción precisa? Va a ser una demanda por despido intempestivo. ¿Ustedes van a demandar entonces? Eso es lo que va a suceder. trabajadores? Sí, exactamente. No a la cadena, pues la cadena. ¿Va a ser una demanda colectiva o van a ir cada uno por su lado presentando las acciones? No, no existe una demanda colectiva. Las acciones legales se realizan independientemente, individualmente. Entonces va a haber muchas demandas, pero con un mismo objetivo que es hacer respetar los derechos laborales de los empleados del Hotel JW de Marrott. Ahora, en esta reunión que usted nos cuenta que mantuvieron con las autoridades del hotel, que se informan sobre las posibilidades del tema y les pusieron los dos caminos, un desahucio o una licencia temporal, no se les habló de que salgan, pues, y de un tema de pago de las indemnizaciones correspondientes. ¿No hubo una alternativa así para los trabajadores del hotel? Mira, le voy a comentar algo que realmente nos llamó mucho la atención. Cuando nos expusieron las dos opciones inválidas, nosotros le dijimos al representante legal, le dijimos que ¿cuál sería la tercera opción? Y nos dijo, no hay ninguna tercera opción. Entonces le dijimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces nos dijo, hagan lo que tengan que hacer. Pues nosotros justamente le decíamos, pero ustedes, ¿en qué se ampararon para tomar estas dos decisiones? Y no nos supo responder. Imagínese, un representante legal que está a cargo de una empresa tan grande que maneja millones de dólares, no pudo responder algo tan simple, porque son simplemente dos artículos de la ley en la cual se especifica claramente que no tiene sustento legal. Entonces, lo mejor hubiera sido que negociemos, porque ese mismo día le dijimos, señor Sina, por favor, sentémonos a negociar y ver cómo podemos llegar a un acuerdo, porque ustedes tienen que liquidarnos. Ustedes nos están haciendo un respiro intempestivo. Simplemente no nos respondió, no nos dijo nada y pues dijo, si ustedes quieren ir al tema legal, pues, así de simple. Esa es la oportunidad que ellos han tomado. Le voy a pedir, por favor, que tratemos de eliminar esa vibración que nos está afectando un poco la entrevista de su lado, de su teléfono, está por ahí generándonos una interferencia. Le quiero preguntar, desde que inició la pandemia, se detuvo todo el sector turístico, el hotelero, uno de los más afectados. ¿Cómo se mantuvo el hotel considerando la falta de huéspedes? Bueno, realmente la situación en estos meses ha sido bastante complicada. No le puedo negar que el hotel hizo un esfuerzo en no descartar personal, pero justamente para eso nosotros también colaboramos y hubo una reducción de la jornada laboral, hubo una reducción al 50% de nuestros sueldos. O sea, de parte y parte hubo colaboración. Han ingresado reservas, han ingresado grupos, estaban abiertos los restaurantes, se tomó la una acción de hacer entregas a domicilio, delivery, de comida, ya sea del sushi, de todo, de comida. Ya comenzó en cierta forma a despegar en el mes de, desde agosto, septiembre, empezó a despegar un poco el negocio. Si bien es cierto, no era de recursos, pero sin embargo empezó a despegar. Entonces, cuando nos dijeron que el hotel iba a cerrar, fue algo totalmente sorpresivo, totalmente. En agosto y septiembre el hotel hizo diferentes planes. Recuerdo que había el tema de uso limitado de instalaciones, planes para los ciudadanos de la capital, para que de alguna forma se alimente el turismo interno. No funcionó entonces el tema del servicio de delivery que usted también nos explicó. No le generó retornos al hotel, se entiende, porque nos explica que esta decisión fue sorpresiva y reciente, ¿no? Sí, al parecer. Ocho de la mañana con ocho minutos. Parece que tenemos problemas con la entrevista. Tenemos por ahí alguna interferencia. Ya lo tenemos por ahí de vuelta, Carlos. Aló, aló. Seis mil disculpas. Bien, ocho de la mañana con ocho minutos. Estábamos dialogando con Carlos Palacios, representante de los trabajadores del Hotel Marriott. Nos estaba explicando la situación que viven algunos, pues, de los trabajadores y las acciones que tomarán luego de haber salido y haber sido desvinculados de este hotel. Son las ocho de la mañana con nueve minutos en la primera hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!